¿Cuáles son los datos de este juicio que ha salido al aire? Dos personas acusadas de narcotraficantes que tenían estrecha relación con Alejandro Castro Soto del Valle y varios funcionarios del MININ y de los gobiernos locales y provinciales. En Cienfuegos, oye Cienfuegos, ¿dónde está este hombre que muele los molinos de libertad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el de los molinos de libertad? Que no lo veo hablando de esto. Para darle los datos de lo que pasó, el nombre de Alejandro Castro, pues sale, que es uno de los cinco hijos de Fidel Castro con Dalia Soto del Valle, sale a relucir en un juicio que se celebró en Cienfuegos, al parecer en el año 2015. En las grabaciones que publica Diario de Cuba, se constata que los cubanoamericanos Enrique Anicio Artiles Mata y su hijo Elvis Artiles Martín fueron detenidos, son padre e hijo, y acusados de tráfico de droga en Estados Unidos y en las islas, y en la isla mantenían relaciones con funcionarios del Ministerio del Interior y del gobierno y con Alejandro Castro Soto del Valle. Hay varias cosas, porque el video no se escucha muy bien, pero hay varias cosas que se sacan de la transcripción que son muy interesantes. Óyeme, llegó una claria, menos mal, te dieron data, te dieron data para poder venir. Bien, bien, los Artiles, estas dos personas, papá e hijo, viajaban con frecuencia a Cuba, tenían vínculos familiares y de amistad con cinco ciudadanos procesados un año después de su detención por los delitos de lavado de activo y falsificación de documentos junto a otro residente, o sea, una tercera persona residente aquí en Estados Unidos. En el juicio celebrado en el Tribunal Provincial de Cienfuegos fueron levantados cargos contra los residentes en Cuba, Esbel Morejón Sánchez, Fausto Lázaro López Soler del Castillo, madre mía, Elvis Blanco Mata, que parece ser un primo, Jorge Luis Araujo López y Odaly Sabina Martín, otra prima, por su implicación en la compra de una vivienda y un carro para los Artiles. Son personas que pusieron su nombre para que estas dos personas residentes en Estados Unidos pudieran tener propiedades en Cuba a su nombre, porque recordemos el carro y la propiedad. Recordemos que en Cuba tú no puedes, ellos te dicen ven a invertir, ven a invertir, pero tú no puedes tener nada a tu nombre. Especialmente hace 10 años. Ahora mismo no sé si ya hasta eso lo permiten, pero al final todo lo que ellos permiten, te lo quitan. Eso no falla. Te lo quitan. Bien. Por otra parte, el otro implicado que vive aquí, vivía aquí en Estados Unidos porque todos están presos en Cuba, Michael Omar Morejón Mata, residente, que es otro primo parece, residente en Estados Unidos, fue acusado, oigan esto de contar y almacenar el dinero recaudado por Artiles Mata y Artiles Martín con el tráfico de drogas. Este por contar el dinero y guardarlo. Preso. Para que tú veas que hashtag no traba en tu Cuba. Las redes de los Castro, según expuso Diario de Cuba, las autoridades cubanas le achacaron a los acusados que tenían que haber al menos sospechado que los fondos para la adquisición de la casa, el carro y otros no habían sido obtenidos legalmente. Esta gente le dicen que tenían que haber hecho el trabajo que no hizo la policía. Ellos tenían que haber hecho. Mi primo está aquí y tiene mucho dinero y va a comprar una casa y un carro. Yo tengo que asumir que está traficando droga. Es lo que le dicen las autoridades y la jueza y todo el mundo a los acusados allí. Y la respuesta de esa gente es realmente increíble. Les dicen, el problema es que yo nunca sospeché que mi primo y mi tío estaban metidos en nada ilegal porque estaban rodeados de buenas personas revolucionarias. El hijo del comandante andaba para arriba y para abajo, se quedaba en casa de mi tío. Mi tío se quedaba en su casa. Mi tío lo trajo de visita a mi casa. Andaban con funcionarios del Partido Comunista, con funcionarios del MININ, con generales. Mi vida, eso es lo primero que te... Lo primero que te tiene que haber hecho sospechar de que eran unos narcotraficantes. Esa es la relación con los casos generales, los oficiales del MININ. Eso era lo primero que te tenía que haber saltado de repente. Y tenía que haberte dicho, óyeme, esta gente son delincuentes y mira con los pedazos delincuentes que andan. Dime algo. Dime algo, parón total. Estamos en parón. Mira, lo curioso es que no fue uno de los que vivían en Cuba los que hacen esas declaraciones porque, bueno, fueron acusados de lavado de dinero, de falsificación de documentos, de contar dinero, de guardar dinero y de comprar las propiedades a su nombre y el carro a su nombre. Y lo curioso es que más de uno, creo que tres de los testigos, dijeron es que andaban todo el tiempo con comunistas de alto rango. Entonces, ¿por qué voy a yo imaginarme que tienen algún tipo de negocio ilícito? Andaban con gente muy buena todo el tiempo. Eso fue, a mí me parece que eso fue, eso es una bomba. Eso es un bombazo. Ahora, bien, ellos le dicen que andaban con Alejandro Soto del Valle, Castro Soto del Valle, con varios generales. Ahora, hay otro detalle que sale en ese juicio. Ahora vamos a ver las grabaciones, pero me parece que es importante señalar que uno de los testigos dice, es que yo realmente pensé que Enrique, el que vivía en Estados Unidos, oigan esto, Enrique, el que vivía en Estados Unidos, era un agente de la seguridad del Estado. Porque él llegaba y lo iban a recoger al aeropuerto, varios jeeps de la seguridad del Estado, incluyendo Alejandro Castro Soto del Valle, iba a recibirlo al aeropuerto. Y lo montaba en su carro y se lo llevaba para su casa. Díganme algo de eso. Díganme algo de eso. Me quedé flipando en colores con ese detalle. Entonces, de repente, me encanta esta situación porque se denota, se denota que ellos te utilizan y después te meten preso. Después acaban contigo. Y aquí salió lo de Alejandro Castro, lo de los generales. ¿Tú has oído algo de que Alejandro Castro está preso? No. ¿Has oído algo de que hay generales presos? Bueno, hay generales muertos, pero ¿tú crees que han sido por eso? ¿Que los hayan matado por narcotraficantes? No sé. Me parece a mí que no. Qué pena me da con el coche. Me encanta ver a los comunistas ripiándose. Y lo que más me encanta es que nos den la razón para que nosotros podamos decirle a ustedes no travel to Cuba. Para que podamos decirle a todo el mundo no travel to Cuba. Miren aquí lo que pasó en ese juicio. Me van a reconocerlo así como de contestar la pregunta que le formule tanto la FARC como el tribunal. ¿Qué va a hacer usted? Me voy a declarar y me voy a declarar únicamente las preguntas que me hago ahora. Bien, comienza a declarar. Bueno, es cierto que a mí y yo somos a un método de distancia más que amigos me puedo decir que somos Juan Manuel porque los guiamos en el mismo pueblo con los pequeños prácticamente su casa era la mía y la casa también para él. Jugábamos guiamos un grupo a nivel secretario y era uno para el hombre. El tipo le dijo, no sé si ustedes lo están escuchando bien, por favor, me dicen. Díganme si si ustedes escuchan entienden lo que el hombre dice porque él dice que el primo le dijo que estaba en Cuba digo que estaba en Estados Unidos que tenía un negocio muy próspero y que todo le iba muy bien y que estaba aumentando su patrimonio. Entonces estaban conversando y conversaron mucho y le contó todo eso. ¿Eh? Dice Roberto Labrada ahora el cínico hipócrita de Bruno Parrilla dice que hay que hacer cambios para que no se arrodillaran ante Estados Unidos pero que no se arrodillaran ante Estados Unidos. Ese barco comunista está haciendo agua y empiezan a saltar. Es lo que yo digo. Ah, dice Irami, yo no lo entiendo. Ese video se escucha mal. Ok, yo voy traduciendo entonces. Esto es lo que él ha dicho hasta ahora que eran como primos que de toda la vida que se criaron uno en la casa del otro que no son amigos son hermanos porque son primos hermanos en realidad que él se crió en fin y que el tipo llegó a Cuba y le dijo que entre las veces que llegó le dijo que ya había prosperado en Estados Unidos que tenía un negocio súper próspero y tenía tremendo patrimonio. Bien, seguimos. Inclusive con su relación con él conocí muchas personas de personas buenas de buenas conductas. Dice inclusive por la relación que yo tenía con él conocí a muchas personas buenas de buena conducta y ahí viene el chivacazo. Inclusive personas funcionarias inclusive oficiales de este gran Dice conocí personas inclusive inclusive lo repite personas de alto rango oficiales de alto rango tanto del MININ como de las FARC. Ahí conocí Alejandro Castro del Valle dice el hombre y se refiere a Castro Soto del Valle hijo del comandante en jefe Fidel Castro dice el tipo Inclusive él visitó mi casa Alejandro Castro Soto del Valle Dice que Alejandro Castro le vendió a Enrique su primo el que vivía aquí en Estados Unidos un jeep Toyota del año 84 marca Land Cruiser incluso dice que es exclusivo un modelo exclusivo verde olivo Enrique y ahí tenían muy buena relación y ahí interviene la jueza porque ya empieza a ponerse esto un poco caliente el tipo dice mi primo y él Enrique y Alejandro Castro pues tenían muy buenas relaciones inclusive compartían juntos o sea que era de cerveza de fiesta de negocios de todo eran uña y carne Alejandro Castro Soto del Valle y ahí la jueza interviene y le dice mire compañero un momentico un momentico alguien que para este hombre alguien que le dé galletas para que se cae ahí se pone nerviosa la jueza y le dice hermano caerse la boca porque usted no tiene que hablar de terceras personas que no están implicados y la verdad es que estas personas me parecieron muy valientes yo pienso que estaban muy seguros también en el sentido de que cómo nos van a meter presos si todo esto estaba autorizado por Alejandro Castro o sea no tiene ningún sentido y por todos esos generales y todo eso era como diciéndole a la jueza oígame usted está equivocada me está metiendo esto es un error yo vine embarcado yo vine embarcado guaya me trajo este que es un antisocial mientes rata inmunda porque todos me trajeron a mí me trajeron todos los generales y el hijo de Castro y y la verdad es que la jueza pues parece que tenía la orden de enjuiciarlos de todos modos porque nunca le hizo caso de hecho lo mandó a callar varias veces cada vez que le hablaba de eso y este señor bien valiente y bien seguro como diciendo pienso que ahora entiendo como diciéndoles oígame usted llame por teléfono porque aquí están implicados esto está al máximo nivel me recuerda el juicio de Ochoa miren como el hombre le dice espérate un momento déjame decirte te estoy explicando esto porque ustedes dicen que nosotros teníamos que haber sospechado y la verdad es que estaba rodeado de todos personas revolucionarias comunistas de alto rango no no Gracias.